Buen día, gracias a ustedes y a mi gente bella de República Dominicana, de Estados Unidos y del mundo entero que siguen su gran programa. Lo vemos activo ahí a él, ¿eh? Sí, hoy cierran... Estamos aquí. Ya los vemos, porque hoy son las votaciones además presenciales, porque habían estado haciendo en los días anteriores online para las primarias demócratas, para el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo está la asistencia de las personas? ¿Cómo se desarrolla el proceso? Mira, hoy es un día histórico. Primeramente creo que lo que va a ocurrir el día de hoy, con Dios delante, y si nuestra gente que lo está mirando ustedes salen a votar, ya sea por Adriano Español para su reelección en Manhattan y en una franja del Bronx y en mi persona por el puesto del Congreso que va a dejar José Serrano, vamos a hacer el histórico. Van a mandar a dos inmigrantes, Adriano y yo, que todos vivimos con residencia, nos hicimos ciudadanos y tenemos la experiencia de lo que se necesita para ir a Washington a defender a los inmigrantes, pero también tenemos conciencia del papel que nosotros tenemos que jugar para asegurarnos de que la política exterior de Estados Unidos también no sea de atropello hacia nuestro país, República Dominicana, o hacia la región de América Latina. ¿De qué forma, concejal, en qué beneficia que usted llegue al Congreso de los Estados Unidos, que de llegar además sería el segundo dominicano, en ocupar un curul dentro del Parlamento estadounidense? Mira, primeramente yo creo que algo de respeto. Los dominicanos en Nueva York somos cerca de un millón, de los 8.600.000 que viven aquí. En el lugar que nosotros estamos corriendo, en el Distrito Congresional, que va a dejar Serrano, en el que los dominicanos lo hicimos a él congresista también. Ahora yo espero que los puertorriqueños, afroamericanos, mexicanos, ecuatorianos, me hagan a mí congresista. Con mi experiencia que tengo de 40 años de servicio, voy a usar mi experiencia, mi preparación académica en relación exterior, en maestro de 13 años, legislador por los últimos 11 años. Yo sé lo que es establecer una política exterior de respeto hacia la región, no de ir a imponer. Pero también el Congreso de los Estados Unidos es un cuerpo donde hay 435 miembros. Tienen las responsabilidades que van desde aprobar el presupuesto que es de 3 trillones de dólares. También tiene que ver con la política local y asegurarnos de que el coronavirus, George Floyd, reconozca que en Estados Unidos se tiene que invertir para acabarse con la pobreza. Y Dami, ¿cuántos votantes están convocados para participar hoy? En esta región donde nosotros estamos participando, primeramente en población, en un distrito de 740 mil personas. De ellos, 500 mil son latinos. Y de los latinos, 230 mil son dominicanos, 165 mil puertorriqueños. Después de la presencia creciente de mexicanos, ecuatorianos, carífonos, los votantes son 300 mil que tienen el derecho a votar. De esos 300 mil, cerca de 100 mil son dominicanos. Y lo más interesante es también que 56 mil de ellos son dominicanos, que están inscritos en el padrón electoral para votar el 5 de julio en República Dominicana. Y también tienen el derecho de votar hoy. Lo que también nos permite a nosotros, nos permite a nosotros también participar. Es un momento donde Luisa Binader y el proyecto del PRM, el proyecto de Danilo Medina, Gonzalo, el proyecto de Lionel, de la Fuerza del Pueblo, Alianza País, Partido Reformista, Los Ranfistas, todos los sectores políticos dominicanos han dado la declaración llamando a que se voten por la reelección de Adriano y que me lleven a mí al Congreso. Yo soy de fe, le pido hoy que Dios, la Virgen de la Altagracia, nos permita a nosotros que los dominicanos salgamos a votar. Si votamos con el voto nuestro y el voto de los demás hermanas y a mí, nosotros podemos decir que le podemos dedicar un segundo puesto del Congreso a mi bella país de 48 mil kilómetros cuadrados, que es República Dominicana. Y, Danis, una curiosidad interesante, sobre todo viendo el entorno de la gente que está por ahí detrás de usted. ¿Cómo ha influido el COVID-19 en esta realización de esa campaña? ¿Y cómo influye en la movilización de los votantes a favor de su candidatura? Mira, yo soy una persona que comencé mi trabajo de servicio social desde que yo he hecho los dientes, porque hay una familia bien pobre. Mi hermana se graduó de Lucamayme en el 77. Trabajó en Conani, con René de Klein. De ahí en adelante ya se encargó de que aún nosotros, con limitación económica, la pobreza no fuera una excusa para uno quedarse atrás. Y de ahí en adelante, cuando me dio la formación, ya yo era catequista en Santo Domingo, yo era parte del movimiento estudiantil, yo era boy scout. Entonces, cuando yo vine aquí en el 83, seguí luchando. Cuando llegó el coronavirus, ya nosotros teníamos una estructura montada. En ese momento, yo llamé a que todos mis voluntarios se dedicaran a distribuir comida, a tocar en la puerta a personas mayores que necesitaban ayuda, trabajando con el doctor Tallá, con el doctor La Antigua, personas que me apoyan a mí en la aspiración congresional, de la misma forma que el congresista Adriano Espaillat, también me está apoyando. Los dos tomamos la calle, exigiendo que se crearan lugares de darse los exámenes para el coronavirus. Practicamos la distancia, usamos nuestra máscara cuando estamos en un grupo de personas. Pero hoy día lo que ha ocurrido es que el dominicano, el inmigrante ha entendido de que este distrito, que es el distrito congresional urbano más pobre de los Estados Unidos, necesita un luchador. Yo tengo la experiencia de luchar, yo tengo la experiencia de establecer pacto entre el sector público y privado, como maestro de 13 años, como inmigrante, y sé desarrollar las comunidades, como lo he hecho mis 11 años de concejal, y lo voy a hacer lo mismo aquí, acabando con la pobreza del sur de Bronx. Bueno, de verdad que es muy interesante, señor Idani, esperemos que tenga éxito. Desearle suerte. Claro, y que pueda venir o lograr esa curul que usted está deseando, sobre todo para la representación de la comunidad latina. Latina, así mismo. Sino la comunidad latina. Así que le invito desde aquí a que usted invite a sus votantes para que se manifiesten, sobre todo los dominicanos que nos ven a través de Telemicro Internacional. Claro, le pido a mis hermanas y hermanos dominicanos, primeramente salgan a votar, aunque no voten por mí, pero voten. Ese es mi primer llamado que le hago. Claro, para mí sería importante si el voto de ustedes, si reconocen que los 48, los 40 años que yo tengo trabajando para que la clase trabajadora viva con dignidad, pero con un plan de que la clase trabajadora se convierta en clase media, garantizando educación de calidad a sus niños, conectándolos con robótica, con tecnología, apoyando a los pequeños negociantes, invirtiendo en la salud, en construcción de vivienda, en mi lucha que mi gente me ha visto todo el tiempo luchar. Si hoy ustedes salen a votar, le vamos a dar al Bronx, a un congresista que sé luchar, que voy a Washington a decirle a ese señor que tenemos de presidente que los inmigrantes se deben de respetar. Votemos hoy, votemos por ese palé, es para allá, por su reelección, y Dani Rodríguez que le habla, congresista. Bien, congresista. Gracias. Gracias.